Tóquense el corazón porque el día de mañana van a tener, no van a estar en el trabajo que están, van a tener que ponerse a trabajar. El que es licenciado a gestionar apoyos, a gestionar pleitos, a arreglar todo eso para ganarse un 5. El que es, pues ahora sí, político, pues va a echarle ganas como dejar un puesto y seguir en otro y seguir en otro como los chapulines, pero nosotros ahí estamos y somos el pueblo. Este lunes al finalizar los honores a la bandera, simpatizantes del Frente de Defensa de la Vivienda Popular, a cargo de Jorge Delgado, realizaron una serie de peticiones sobre abastecimiento de agua. En presencia de los regidores, Alberto Zúñiga Herber, Guadalupe Ertega García, José Luis Lárraga González y el secretario del Ayuntamiento, Luis Fernando González Castañeda, los afectados solicitaron una red de tubería de agua debido a que desde hace tiempo no cuentan con este vital líquido. Mencionaron que Miravalles, El Carmen, entre otros lugares, es complicado adquirir este elemento y a pesar de que hay una pipa encargada de abastecerlos, comentó que no es suficiente ayuda. Una integrante de Vivienda Popular expresó molesta lo que se está padeciendo. Investíguenme, porque muchos dicen, no, es que aquella tiene casa, por eso no le damos. Investíguenos y denos una casa. Investíguenos, tenemos casa ahí porque le hicimos de palos, de palos, los invitamos a que vayan. Como mis manos, miren, mis manos ya parecen las de un hombre, si lo agarro lo lastimo. ¿Y ustedes qué hacen? Queremos agua y no le estamos pidiendo nada. ¿Queremos qué? ¿Queremos, compañeros? ¡Agua! Queremos agua, nos estamos secando. Ahorita me vine sin bañar. Ante esto, tanto regidores como el secretario del ayuntamiento le solicitaron la petición escrita para llegar a un acuerdo en presencia del alcalde de Ciudad Valles, Jorge Terán Juárez, durante la próxima sesión de Cabildo, que será en el transcurso de esta semana. Con imágenes de Sergio Compeán, información de Fanny Maldonado, El Mañana Multimedios. Ahorita me vine sin bañar.